¿Qué es la de la guerra? De alguna forma nosotros estamos tratando de sumarle ese granito de arena para que aquel que venga, entre a estos cuayatas, le resuene esa palabra del amor. Entonces estamos haciendo esa transmisión a través del arte. Considero que el tiempo es arte, claro, más allá de eso, tener esa posibilidad de transformarse interiormente para poder transformar ese entorno, ese entorno exterior. Como estamos en ese puente, estamos en ese movimiento de transición, somos la generación que estamos en el medio del puente. Estamos construyendo eso. Entonces estamos de alguna forma observando de que el dinero es necesario para las cosas que necesitan dinero. Y el resto de la vida es para todo lo que no necesite dinero. Para conectar nuevamente con toda esa energía y todo ese conocimiento que nos van a llevar a un cambio. O sea, nos están llevando a un cambio. Y creo que eso fue un poco lo que me motivó a este espacio abrirlo. Más allá de que tuve la posibilidad de estar solo y de realmente tener el espacio para mí. Y dije, no, bueno, si soy yo, somos todo. O sea, abrirlo como un espacio de encuentro. Sigue estando esa energía. Sigue estando ese ancestro que conecta con la naturaleza, que conoce su raíz, que conoce su esencia. Y que hoy está volviendo a hablar, está volviendo a expresarse. Y estar acá a mí me conecta esa búsqueda, esa necesidad y ese querer de conocer ese origen. De decir, bueno, ¿de dónde vengo? No vengo. ¿De dónde vengo? Está bien que hoy somos una mezcla, un mestizaje. Pero hay una raíz, hay una energía que es la que nos llama ahí a volver, a volver, a volver. O sea, eso sí, bueno, a conectar con la naturaleza desde otro lado, desde lo que era acá, desde qué es lo que había, qué es. Entonces, este lugar, con la llegada del telégrafo, con la llegada del tren, se establece como el matadero municipal. Y después que se abre, creo que fue en el año 1930, ahí aproximada, alrededor. ¿Qué es la apertura? Claro, claro, de que deja de ser municipio, o sea, deja de ser estancia, se transforma en un municipio y el matadero empieza a transportar. Donde la descarga de la sangre era, de los vasos. Ajá. Y después pasaba, a un gancho, el paso. Pasaba a este espacio donde aquí colgaba un gancho que sostenía al animal para su depostación. Tal vez el animal entero. Claro, la ruta que estaba acá, directamente. Porque ahí entraban, por allá, hacían eso y salían por acá. y salían, para después. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!